Un, dos, tres, cuatro No, no es así, no es Como es tu eso Llevo, quitase me de party, actgio y mi boya te ponen recio el humo ya me arrebata y me enfoco en tu pecho todo el mundo le programao siento el party dilucao y el que vienen los platos es que estamo' liquidao' estoy re-guenta-ta-taca y un guarde matras palmandao' Porque andamos en VIP y tu coro está aplicao Están en mute y apagao y eso que yo me gustao Deja que el manguer me vete que se le eche en todos lados 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es Póngame tú eso pa'lante, 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 pa'lante Póngame tú eso pa'lante, 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 pa'lante Póngame tú eso pa'lante, pa'lante Póngame tú eso pa'lante, 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 pa'lante Pide lo que quiere y sé por cuánto yo lo gato Te mato por un mosquito y eso compito, le pinto Un co-siento es un tubito pero nunca tuve escrito Lo liberte promoción es lo que no te doy Porque mi música es barrial, soy tribón desde chiquito Ahora me metí a todo y se loco un día todito Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No, no es así, no es Póngame tú eso pa'lante, 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 pa'lante No, no es así, no es Palante, palante, palante Palante, palante Palante, palante